Eso es lo que quería preguntar. ¿Alguna juntada así, digo, que hayan tenido el fin de semana, que hayan tenido que excusarse de ir? No, esto me da para abajo. Alguna amiga dijo, che, vamos a tomar algo, y vos ya fuiste todo el día a Puerto Madero a caminar, tranquila, a ranchar un toque, volviste a tu casa, te pegaste una ducha, comiste algo rico, te repansaste, te tiraste a ver una peli y dijiste, esta es la mía, me voy a dormir. Y te llega un mensaje antes de poner play, una amiga tuya. Che, Fluffy, ¿te venís a tomar una ferné? Viene Panchita. Ay, qué lindo. Yo voy con Panchita. No, y no, le digo que no puedo. Que no podés, ok, ¿por qué? ¿Pero qué me va a preguntar? ¿Por qué? Claro, ¿por qué no puedo? Es de esas personas que preguntan por qué. Yo voy a ser de amigo intenso, porque si no, no voy a generar excusas, ¿me entendés? Y soy simple y te digo, che, venite, no, bueno, no hay... Y queremos hablar del tema, excusas. Entonces, te pregunto, no puedo, porque aparte lo que vos primero dijiste fue, no puedo. Eso ya es una excusa. Porque poder podés. Te levantás, te vestís, y vas, podés. Ahí mi excusa sería una sucesión de hechos que dan cuenta que en realidad no quiero. Por ejemplo, no puedo, ¿por qué? Y porque ahora recién llego a casa, estuve todo el día a mil, tengo que hacer un par de cosas para el laburo, tengo, en realidad eso es, tengo paja de salir de nuevo. Totalmente, totalmente, sí, 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 bueno, pero por eso, vos sos de las que en vez de decirte, che, mirá, tuve un día resarpado, me da paja, nos juntamos otro día, tirás el no, mirá, y me contás todo tu día. No, 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 ni ahí, ni ahí. O sea, te dije esto así porque había que hablar de excusas, pero si no, yo digo que no puedo, me da paja, de una. Ok, bien. Y propongo otro día, porque para mí es como que está bueno demostrar el interés, o por lo menos, si yo le digo a alguien de hacer algo, y me dice que no puede, y me dice, pero si querés tal día, es como que decís, bueno, la otra persona está interesada, dale, después arreglamos otro día, ¿entendés? O sea, no hace falta ya ese mismo día quedar. Pero he tratado de proponer. Te voy a preguntar a vos, Paupi, que conociendo que sos de esas personas, que les duele decirle que no, hay veces que te da paja, y me metés una excusa, tremenda. ¿Cuál fue tu, porque ya sé que las has hecho, ¿cuál fue tu mayor mentira para no salir con algún amigo, alguna amiga, alguna persona con la que hayas quedado, y quisiste cancelarle, pero no le quisiste decir la verdad? Es que, es que suelo, suelo ser bastante sinceras, como no, me da paja, suelo darte la inversa, ¿entendés? Es como que te digo, no, porque vos, cuando tenías paja, y me empiezo a enojar. Entonces vas subiendo el enojo, vas subiendo el enojo, y listo, te hago sentir como una mierda, ya está. Ya está. Adolfa, hablando con nosotros, por suerte acá en Las Rocas, nos comenta que ella juega con la ira del otro, o sea, te enojas. Con la psiquis, con la psiquis de la otra persona. Exacto, y más la cabeza. Voy a agregar algo, voy a agregar algo, porque en realidad lo que yo dije no fue tan honesto, yo soy muy sincera con gente que tengo confianza, y que está todo bien, ¿entendés? Ahora, con la gente que no tengo tanta confianza, no soy tan sincera como para decirle, me da paja, ¿entendés? Entonces, capaz, con alguien que no tengo tanta confianza, sí te meto un chamullito. Pero ese chamullito que no le hace mal a nadie. Que es piadoso. Claro. Tipo, murió mi abuela. No, bueno, claro, ok. No, bueno, una simple sería, tengo un cumpleaños, ¿no es cierto? No, cumpleaños de mi viejo. Pero el tema sería, el tema sería, por ejemplo, si ya quedaste en hacer algo, y querés cancelar. Yo soy mucho de eso. A veces cuando, a veces cuando me, me dicen de planificar algo en tiempo, yo capaz te digo, sí, sí, dale, como Paupi, que decía, podríamos vernos en algún lugar que está permitido, podríamos juntarnos en las rocas, y yo le contesté, sí, ahora te digo que sí, pero capaz en el momento después no vaya o me dé paja, porque no sé qué voy a sentir en ese momento. Totalmente. Pero capaz me pasa en el bar, esperándonos. Ese es llegar ya a un punto en donde es pre-excusarnos. Es aceptar un plan para no decirle que no, pero preparar un colchón por si hay que tirarse a la excusa. Claro, entonces, sí, puede que sí, ahora te digo que sí, pero quizás tengo algo que no me acuerdo ahora, y en ese momento me acuerde, y que ya había quedado, y no puedo, te aviso. Así yo acepto todos los planes. Y como la gente sabe que es posible. pero paren, a ver, si estoy yo en el aviso, y estoy organizando la juntada, les digo, che, es este día y me confirman todes, y no puede faltar ninguno, esto es así, dictatorial. Entonces ahí no hay margen, entonces me tienen que decir que sí, sí o sí, para poder verme. Hitler, te das cuenta, no te dan ni opciones de no, ni opciones de sí, nada. Es cuando a ella le toca, sí o sí, tenés que decir que sí, y cuando ella te dice que no, vos sos el garca. Paula, estoy orgulloso de vos. Dignar, hermana de Gaby. Entendiste todo. Entendiste todo, Paula, así funciona la vida. Volviendo al tema excusas, puedo contarles quizás yo una que me ayudó quizás a dejar de meter excusas, viste que uno empieza a meter excusas hasta que se da cuenta que le salen mal, algunas salen mal. ¿Sos excusero vos entonces? ¿Sos team excusero? No, 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 como te digo, lo era, pero dejé de serlo cuando me pasó lo siguiente, invito un amigo, yo falto al laburo, fue hace mucho tiempo cuando trabajaba, los primeros años que trabajaba de cadete, que trabajaba solo tres días, ponele. Entonces a un día le digo a un amigo, sí, venite el viernes a casa, que yo trabajaba, venite después de las dos, tres. Y mi amigo, no sé, ponele que caiga a las cuatro, y a mí me dio paja que venga, y le dije que me había olvidado de tener un partido de fútbol. Él me había olvidado que es excelente. Ya arranca mal, pero pará, un partido de fútbol es una hora. Claro. Una hora y media, dos horas, hasta que llegás a tu casa. Mi amigo me dijo, tranca, voy a dar una vuelta, si volvés muy tarde, ya fue, pero si volvés, te espero. Dale, dale, de una. De repente se hacen las seis y media, siete de la tarde, y yo no le había mandado nada todavía, ya habían pasado como tres horas. Le mando. Recién ahora estoy volviendo, colgamos, no sé qué, faltaba plata. Tranca, estoy en la puerta de tu casa esperando, me dice. Cuando llegue, llegá y chumamos. Ay, aparte me muero de la ternura. Hermoso, hermoso amigo. Hermoso amigo. Cosa que yo estaba jugando al fútbol. ¿Cómo mierda? ¿Qué hago? Ah, bueno, dale, ahí voy. Y le bajo a abrir. ¿Entendés? No, yo estaba jugando al fútbol. Entonces, para, esto es muy triste, lo hice, aparté de acá, dije, esto no lo puedo volver a hacer. Me armé un bolsito. No, 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 no. Le expliqué a mi vieja la situación. Quiero que dejes el programa. Quiero que dejes el programa. déjame del ok. Bajo por las escaleras mientras mi vieja le abría a mi amigo y él subía. No, no, no. Yo salgo, vuelvo a entrar y llego a los dos minutos. Y mi amigo, es el día de hoy que capaz se escucha el podcast, no lo creo, pero se está enterando que pasó eso. Y el Martín Fierro de Oro es para. No, pero ¿tendés toda la secuencia que tuviste que hacer porque es por decir que venite mañana? No, 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 me parece un montón de energía. para mí que vaya a la hamburguesa, la hamburguesa para ese amigo tuyo. Y no es verdad, se recontra merece que le cuentes todo esto porque en realidad si lo vemos desde el otro punto de vista, hiciste un montón por él. No, no, no. O sea, te tomaste el trabajo de hacer toda esa historia por él. Para no quedar como un solito. No, afina lo defiendas. No, no defiendas. No tiene defensa alguna, claro. Te agradezco, pero entendeme que el pibe Pero iba a ser rejuego que baje así y le diga que es mentira, boludo. Es como que lo protegió al fin y al cabo. No, escúchame, escúchame, Era rehiriente que le digas. no, yo me protegía a mí. No, 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 no lo protegía, él ahí me protegí yo para no quedar yo adelante de él como un sorete. Sí, también. calculo que algo querías a esa persona, porque si no es lo que dice Fluffy, es como cuidar a la persona también. Sí, pero eso para mí es una puta excusa para decir no fui tan garr que estoy cuidando a la persona. Anda a cagar, sos un sorete. Dejate de última a la persona, decidas si se enoja o no, si querés cuidarla. Pero no, fui un sorete, ¿qué me vienen a defender? La puta madre, no tengo excusa. Yo no te defendí, yo no te defendí. Acabás de defender el hecho de no decirle. Sí, es lo que hice yo. No, tal vez era preferible como decirle después, tal vez en ese momento era muy chocante, es como que en el momento, no, no sé. Era, a ver, lo preferible era decirle, che guachín, me da paja, venite mañana. Yo, en un principio, dije, si lo hago esperar un par de horitas, él vive lejos, le va a dar paja a ranchar por acá, se va a la mierda. No le dio paja, se quedó. Y yo, en vez de valorar eso, seguí, y seguí, y seguí hasta que él finalmente diga, no, me vuelvo, ya está, alta paja, nos vemos otro día, Facu. Uh, amigo, perdóname, mala y listo. Porque esa repasa también, que es que uno no quiere cancelar y quiere hacer todo lo posible para que el otro termine cancelando. Exacto, y ahí liberar la culpa y no pude. Igual después vino, nos tomamos una birra, se quedó hasta tarde y nos recagamos de risa, ¿entendés? Porque yo ya sé cómo son las cosas, yo viene un amigo y me da paja porque, viste, siempre uno por ahí está solo y es más tranca, ¿viste? Pero después viene tu amigo y la pasás piola porque es tu amigo, por algo son amigos. Por algo te esperó tres horitas en la puerta. Lo quiero mucho, le mando un beso a Marian, él no tiene ni puta idea que fue él, pero le mandamos un beso grande. Probablemente no escucha el podcast, pero cada tanto entra a mi stream, cuando entre se lo voy a confesar.